Este pueblo mata... Melocotones, y recordando la operación Soberanía, un grupo de panameños vino aquí al centro de instalación de Panapaz de la empresa ENA a sembrar banderas y a protestar en contra de esta concesión por otros 30 años más... En verdad, estamos mal. ...que está dando el gobierno a la empresa ENA de corredores. Vamos, ¿qué me dijeron ellos mismos? Oye, me guste, me viene con una mezcla no a la reelección. No a la reelección. No a la reelección. No a la concesión de los corredores de tal... No, 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 no. Estamos no a la reelección de los diputados, de aquellos fundamentalmente que robaron y que han robado. Hay algunos de ellos buenos, pero en términos generales, la gran mayoría no está bien. Los transportistas también se sienten golpeados por... Imagínense, una concesión de 30 años más. ¡Oh, señor! Creo que a nadie se le ocurre en este país y al pueblo panameño no se le lo merece tampoco. Y el sector transporte, hoy por hoy pagamos para coger tranques. Es verdad. No para solucionar, este es un desahogo. Sin embargo, para extenderlo a 30 años, yo creo que este es una locura y una llamería. Definitivo. El Corredor Sur está re que te pago. Y se han hecho grandes negocios con el Corredor Sur. ¡Oh! Las tierras del aeropuerto, el relleno de Albrook, de aquí del aeropuerto, las Islas, la Pinta y la Santa María, que valieron casi cerca de 500 millones de dólares. O sea, los corredores, el Corredor Sur está re que te pagó. Varela, ¿hasta cuándo? Entonces resulta que se va a construir un cuarto puente y lo vamos a pagar los usuarios. ¿Tú te imaginas? No es correcto. ¡Qué huencha! No, ya, ya. Porque nosotros tenemos que ser siempre los más congos. En este caso, aparentemente, los que han tomado más congos. Varela. Tenía años que los duchas se pregó. Y entonces el Estado, ¿por qué no? Lo que pasa es que este gobierno está súper endeudado. Súper endeudado. Y aumentaron el déficit para endeudarse más. Entonces, como no pueden y no tienen la plata, entonces resulta que lo van a pagar los usuarios, los corredores. ¡Ay, no! ¿Qué va con mi Panamá, Dios mío? Explotando a la gente. ¡Vaya! Explotando a la clase obrera. Así es. Ustedes están exigiendo la sindicalización de todo el mundo. Los servidores públicos, nuevos sindicatos, los educadores y además la libertad sindical, ante todo. Todo lo enmarca la libertad sindical y el derecho que le asista a los trabajadores de tener mejores salarios y vida digna. Eso no, eso no, eso no, eso no. ¡Qué va! O sea, que ustedes también quieren que los funcionarios públicos, los manes y que los ministerios, los manes de todo, y que todos tengan también sus sindicatos. Sí, porque todos merecen defender sus derechos. Así que todos queremos que todos los servidores públicos y de todos lados tengan sus sindicatos para defenderse. ¡Excelente! Oye, ¿cómo está Saúl? ¡Fuerte en esa! Adelante, avanzando. Y no solo Saúl, Galia, Mario Torraza, Richard Morales, compañeros Chifundo. ¿Tienen busco candidatos? Son como seis. Cinco. Cinco. Y eso es lo importante, que la gente conozca que hay una propuesta del pueblo y que el 28 de octubre saldremos a votar en la primaria. Laurita. Amor. Y amigos televidentes. Ustedes hay...